El reconocido cantante colombiano Silvestre Dangón ha enviado un mensaje de apoyo al ministro Glamber Cruz, candidato número 4 del partido Movimiento Electoral de Pueblo. Bueno, les cuento que yo amanecí pensando en esa maravillosa isla de Aruba, en esa isla espectacular de gente linda, isla de silvestristas de corazón. De veras, hace días tengo ganas de disfrutar el calor humano de cálida gente y saludar a mis amigos queridos, como es mi compadre Glamber Cruz y su familia. Un buen amigo de esas personas transparentes, de amistad sincera. Hermano Glamber, te deseo los mejores éxitos en tu ejercicio político. Te conozco y sé que eres la mejor opción. La victoria está cerca, hermano. Te lo dice Silvestre Dangón. Así también el cantante informó que desea con anhelo visitar la isla de Aruba, culminó su mensaje enviándole éxito al señor Glamber Cruz en las próximas elecciones. Noticia Impacto